hola amigos y amigas yo soy ara y este es el nivel 19 de la aventura del agente smith del juego brain test 2 el cual dice smith debe bajar para confrontar a danny para superar este nivel lo que vas a hacer es tocar la sombrilla se la entregas a la gente y lo llevas aquí hasta el borde soy mary poppins atentamente el agente smith muchas gracias por elegir mi vídeo por favor suscríbete a mi canal y dale un me gusta este vídeo para que me permitas continuar creciendo yo soy ara y te espero en mi próximo vídeo